El día viernes vamos a estar haciendo una marcha de motoqueros por las calles de la ciudad y una muestra estática en el Andino, en donde también el reconocido piloto, ex piloto de motos Sebastián Porto nos va a estar dando una charla de manejo defensivo de motos y vamos a cerrar con un concurso de rap llevado adelante por el grupo Los Guerreros de Lander, en donde la temática de este concurso va a ser el uso de casco. El día sábado vamos a hacer una muestra estática y un paseo por la ciudad de la Asociación de Vehículos Antiguos de Río Cuarto, para terminar también en el Andino, en horas del mediodía, con una muestra de danzas folclóricas y le vamos a dar fin ahí a la actividad desarrollada. Cabotín, hoy por hoy, ¿cuáles son los problemas más acuciantes del tránsito de la ciudad de Río Cuarto? Nosotros identificamos que los más graves son el alcohol en la conducción y la falta de uso de casco. Sobre esas dos líneas es que hemos diagramado las actividades para esta Semana de Educación Vial. ¿Es por una falta de educación o es porque tal vez existe esto de desafiar los límites permanentemente y entonces los conductores siguen manejando su vehículo con alcohol en sangre, los motociclistas circulando sin casco? No podemos decir que exista una sola causa. Creemos que es una mezcla de varias de ellas, pero estamos convencidos que la forma que la acción es correcta para desarrollar se basan en la concientización y en la educación más que en el castigo.